Sí, es un jugador, perdón, es un jugador que se desempeña en la zona central de medio campo, junto a Giraldo en Pasto, jugador que se formó en Nacional, que es hinaguero, con una muy buena estatura, delgado, liviano, pero un jugador de mucho recorrido en la cancha, con muy buena técnica, nos llamó la atención en muchas oportunidades, y bueno, afortunadamente la gente del club ha terminado esa negociación que estaba pendiente, y es importante el ingreso de este jugador al plantel. Digamos que posicionalmente reemplaza a Alejandro Bernal, que llegó y no se pudo quedar. Sí, yo tengo que verlo ya teniéndolo acá, tengo que verlo bien ahí de cerca, porque me parece que es un jugador mixto, o sea que es un hombre que puede ocupar en un 2 posiciones en el medio del campo, que quizás pueda jugar en un 3 por derecho o por izquierda, porque cuando hay buena técnica y recorrido, los jugadores que juegan bien juegan en cualquier zona, se adaptan y juegan, así que la idea es esa, que sea un volante mixto, que nos dé salida con el equipo desde esa zona, que nos dé juego, y que también nos acompañe en la recuperación de la pelota. Un jugador joven y de esta zona seduce, ¿no? Claro, siempre. Nosotros hemos estado tratando, o el club ha estado tratando y mirando mucho la llegada de jugadores de donde vienen, porque el plantel tenía apenas 6 jugadores de la costa, y estamos en ese sentido tratando de tener más gente aquí de la zona. Ahora, ¿es tan bueno lo de Víctor Cantillo que Junior lo compra? ¿Es lo que tenemos entendido? Bueno, y sí, porque es un poco el caso de Jefferson Gómez, digo, es una apuesta a futuro, porque el club no puede, o no debiera seguir viviendo estas angustias, estas vicisitudes de que cada semestre, es decir, algunas cosas se pueden cambiar, a veces se va un entrenador, un cuerpo técnico, viene otro, pero hay un plantel cuya base debiera tratar de mantenerse lo más que se pueda para evitar todos estos problemas que se presentan cada 6 meses. Bueno, confirmado lo de Víctor Cantillo, como refuerzo del equipo crítico Junior, el paso a seguir es Matías Mier, que entiendo también está algo adelantado, pero la pregunta es cuándo llega a Barranquilla, Julio. Bueno, Matías Mier, afortunadamente se ha solucionado todo, y pienso que él viajaría hoy, no sé a qué hora puede viajar ni nada, pero mañana seguramente está aquí en Barranquilla. Bueno, se dice, y por lo que conocemos, que es jugar de Peñarol, que tiene una historia en el fútbol de su país, pero también es un jugador que juega por fuera y que juega por dentro, ¿es ese volante que también le puede dar esa salida sobre un extremo? Yo lo he enfrentado en Montevideo y lo he visto, y él ha jugado, lo he visto en un 4 por fuera, como cuarto volante, lo he visto en un 3, en un 4-3 por dentro, y lo he visto incluso ahora hace poco en Peñarol jugando detrás del 9, con un media punta por adentro, es un jugador zurdo con buena técnica, fundamentalmente un jugador con recorridos largos, que es lo que nos interesa, un jugador que puede hacer 60, 70 metros en el ir y de vuelta por toda la franja izquierda, y en alguna época cuando empezaba jugó en Peñarol como lateral izquierdo. ¿Tiene esa variante entonces, dentro de lo táctico? Sí, porque, perdón, si recordamos, estábamos buscando al peruano, a Gómez, aunque Gómez me da la impresión que es un jugador más livianito, de pronto más explosivo, este es un jugador de recorridos largos, repito, potente, fuerte, con muy buena estatura, es un jugador de 1,82, de 75 kilos debe tener, que nos da también la posibilidad de, en ese sentido, en el juego aéreo, en las dos áreas, en algunas cosas que en el fútbol internacional son muy importantes. Ahora, cuando uno habla de un jugador que juega por dentro, quiere decir que hay pase corto, que se asocia bien en ese sentido, que es un hombre que genera, digamos, posibilidad, digamos, dentro de esa visión futbolística. Sí, yo lo he visto y lo he enfrentado, y siempre me gustó en Uruguay, yo no lo pude tener, y además están ahí en interneo, y está todo el material de su carrera, empezó en Peñarol, lo de la Católica, y uno puede darse cuenta allí de las características de un jugador. Él aún tiene esa sensación internacional, porque entiendo que en Uruguay él debió resolver en Montevideo unos temas legales, ¿no? Sí, porque en Uruguay ese tema de los incidentes dentro del campo de juego, cuando los futbolistas se pelean, eso ya va a las esferas policiales, ya se acabó de que lo arreglan entre la Asociación Uruguaya de Fútbol, no, 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 no. Ya desde hace mucho rato se llevan presos a los jugadores, algunos les han dado casa por cárcel un mes, 15 días, no pueden ingresar a los estadios, solamente a jugar su partido, no a ver otros partidos, no lo dejan entrar. ¿No pueden salir del país? No pueden salir del país, es decir, mientras está pendiente esa causa, a ver si los procesan sin cárcel, si no los procesan, porque eso ha generado, o dicen que incita a la violencia en la tribuna, y fundamentalmente ocurre en los clásicos, esto pasó en el partido con Palmeiras, y entonces ahora necesitaba una firma del juez para que salga con el argumento de que viene a trabajar, pero siempre están pendientes hasta que eso termina. Bueno, y él llega, ¿bajo qué condiciones? ¿Hay un préstamo de Peñarol con el equipo? ¿Llega a seis meses, a un año? Se me escapa en ese sentido el negocio, pero tengo entendido que él, porque cuando yo hablé con él, él me dijo que el tema con Peñarol lo arreglaba él, que él rescindía su contrato con Peñarol, a partir de alguna deuda que Peñarol tenga con él, o alguna vez es un tema de él, ya después cómo se arregló con el club, no sé. Ahora, Julio, es un jugador activo, que está en ritmo de competencia, que eso es muy importante, porque usted lo necesita ya. No, no, si él ya lo ha dicho, yo hablé con él y le dije, si tenés algún kilo de más, si tenés algún tema de que la grasa, no sé qué, si hay una... ni vengas porque te tenés que ir. Usted dijo una... porque es que aquí la guillotina, desde el punto de vista médico del junior, se siente. Sí, pero es que yo quisiera ayudar a un jugador a que se ponga en forma, pero yo no puedo, no es una obra de beneficencia. Juega el que viene con un contrato y que le van a pagar desde el primer día que llega acá. No puede venir a que lo entrenen a ver cuándo juega. Tiene que venir, bueno, listo, está listo, hermano. Bueno, a partir de ahí cobra y juega. Digo, pero... Sí, claro. Julio, entonces, Víctor Cantillo, definido, llega esta tarde, es un volante por dentro, sinaguero, 23 años. Lo de Matías Mier, llega mañana por tarde o esta noche, al final del día, y se pone a punto, luego de lo médico, ¿no? Tengo entendido. Ah, tengo entendido. Digo que llega mañana, debe estar llegando mañana, seguramente. Yo le pregunto y usted responde. Claro, claro. Bueno, y el tema de la... No importa lo que responda. No, 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 mire que está al aire, estamos en vivo. Lateral izquierdo, Julio, que esta también una de tus preocupaciones. Bueno, el club ha trabajado mucho, la verdad que la dirigencia se ha movido mucho, ha trabajado mucho en todo esto, y también están pendientes de eso. Saben que es una prioridad, no debemos tener un solo lateral, y esperamos que también puedan confirmar alguna negociación en estos días, y ya quedamos listos. ¿Y ese quedar listo es con el lateral izquierdo? Sí. ¿Y ese lateral izquierdo es colombiano? ¿O es colombiano y juega en el exterior? No, tiene que ser colombiano, esté donde esté. Tiene que ser colombiano. ¿Y está por acá o está por allá? Yo no quiero hablar de esas cosas, porque me parece que es este... Prefiero que se haga oficialmente todo eso. Julio, ¿está caliente, caliente el tema? O sea, ¿hoy se pudiese, digamos, solucionar la cosa? Bueno, yo no sé si se pudiese solucionar, lo que pasa es que el tiempo nos apremia, el tiempo nos está premiando, y bueno, la gente del club está tratando de resolver esto. Bueno, Chará ya trabajando con el Junior, de hecho en un partido amistoso ante el Barranquilla hizo gol de penal, Teófilo ya se puso los cortos. ¿Cómo va el tema de estos jugadores que han llegado como refuerzo y grandes figuras para el equipo crítico Junior? Bueno, están... Teófilo llegó en una buena condición, venía compitiendo, Chará ya lleva varios días con nosotros, conociendo el equipo, y lo mismo que Rafa Pérez y lo demás, Marlon Piedraíta, están todos buscando su espacio, y solamente estamos a la espera de la gente que viene del exterior de las transferencias. ¿Eso todavía no ha llegado? No tengo información de que haya llegado. Ok, Julio, Jorge Arias salió resentido en el juego frente al equipo Jaguars y es una baja sensible para mañana. Bueno, entiendo que Jonathan Ávila estaría ahí haciendo esa dupla en el fondo. Sí, Ávila va a jugar. Y lo otro, Jefferson Gómez, el jugador del equipo en Vigado, también está dentro de estos concentrados y estaría como emergente. Viaja con el plantel y va a estar como emergente. Cuando el equipo juega bien, ¿se toca poco? Yo lo que trato de no... Yo trato de no tocar lo que yo considero que está bien en el equipo y que está en un buen momento y rindiendo. Gana, empate o pierda. Yo sé que los partidos se juegan y a veces se ganan por unas causas y se pierden por otras. Entonces, no quiero romper lo que hemos venido ganando. ¿Lo de Pico, lo de Sergi, lo de James, le alcanza para recuperar y para generar una visión ofensiva desde esa zona del medio campo? ¿Hablamos una línea de trecha en la mitad? Bueno, el otro día hicimos eso en Sagún. No quiere decir que vayamos a hacerlo ahora. Nosotros veníamos jugando con Pico, con Sánchez y con Hernández. El otro día variamos la figura en el comienzo un poco. Hicimos un 4-4-2, un 4-4-1-1 y veníamos jugando de otra manera. Pero el equipo dio una buena respuesta. O sea que quiere decir que van absorbiendo lo que nosotros estamos trabajando permanentemente con ellos. Hablemos del Once Caldas, que es el rival de mañana. Un equipo que juega en condición de local. Ustedes juegan en condición de visitante. Pero este es un mata-mata, para llamarlo de esta forma. Es un partido de ida y vuelta para resolver una instancia siguiente. Sí. No hay mucha información de partidos jugados por el Caldas en esta etapa de Maturana. Entonces, simplemente guiarse por el conocimiento individual de los futbolistas, lo que venían haciendo. Y algo que no cambia, que es el pensamiento, la filosofía de una persona en su trabajo, de Maturana. Sabemos lo que le gusta a Pacho. Sabemos cómo jugó siempre Pacho. Acá y en cualquier parte lo intentó. O sea que no es algo que es prestado, sino que está interiorizado en él. Y lógicamente las personas todas vamos variando cosas en la vida, vamos cambiando. Pero estoy seguro que la filosofía de Pacho, de acuerdo con lo que respeta a la manera de jugar el fútbol, no va a cambiar. Así que ahí nos preparamos para eso. Para un equipo tocador, un equipo que sepa ministrar bien la pelota, que se ha ordenado en el fondo. Ahí está. Han jugado un par de amistosos, no han recibido goles, creo. Un gol, no sé. Y ha hecho su gol. Y va a juntar buenos jugadores con buena técnica y va a jugar lo que él sabe que... Lo que le gusta y lo que le ha dado resultados. Yo no le arrastro una historia y usted lo sabe, lo sabe como jugador, lo sabe como técnico, pero esta llegada de estos jugadores se incentiva, porque el fútbol se juega con la cabeza, pero también se juega con los pies. Y estos muchachos que van a ir a Manizales tienen la responsabilidad de sacar un buen resultado. Ayuda todo esto de lo que está pasando para que ellos se motiven y decir, bueno, aquí estamos muchos, otros con más o menos condiciones, pero tenemos que nosotros cuando nos den la oportunidad aprovecharla y sacarle el mayor provecho. Yo creo que la han estado aprovechando desde que llegamos aquí y muy bien. Yo repito, no todo el equipo con muchas cosas incorporadas que hacen parte ya del corazón del equipo. La actitud ha cambiado totalmente. Y bueno, los que vengan, siempre digo, se supone que quienes vienen a reforzar el plantel son futbolistas y son reconocidos con calidad, con experiencia y tendrían que enriquecer lo que venimos haciendo cuando entren al equipo. Entonces esa es la idea y lo demás tendrán que seguir peleando por lo de ellos y yo tomar las mejores decisiones. Julio, yo pregunto y usted responde. Hagamos ese jueguito. El tema del transfer está pendiente. Hipotéticamente llega el transfer. ¿Usted tiene ya para meter a Chará y ya para meter a Teófilo? Y yo pienso que están en condiciones de jugarse. O sea, que si llega el transfer y pensando en el juego frente a la equidad ¿habría posibilidad? Es muy probable. Estamos encima, digamos. Vamos a venir el jueves, vamos a hacer regenerativo el viernes y nos quedará el sábado para tomarnos un café y conversar. Pero está bueno eso de Chará y Teófilo debutando en Barranquilla frente a la equidad. Eso está bueno. Y vende boleta, ¿no? Y vende boleta. Fua debe estar viéndonos y tranquilo en ese sentido. Bueno, nosotros esperamos que la gente acompañe porque la verdad que el club ha hecho un gran esfuerzo en el trabajo que han realizado, en la inversión que han hecho y yo creo que es hora de limar las perezas y de ir a empujar al equipo. ¡Gracias!